Lo prometimos el sábado pasado en el programa que íbamos a hacer las gestiones para venir a visitarte, Chino. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta la zona de Los Barrallanes, estás residiendo en proceso lento, pero que va bastante bien de tu recuperación en Washington. Pero te quiero preguntar lo primero, Chino, ¿qué te acordás del momento aquel? Sé que me comentaba tu familia que saliste a caminar un día normal. A ver, contame un poquito de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estaba haciendo una rutina de caminar hasta una hora por día. Y fuiste a caminar hasta la zona de acá, hasta donde estás residiendo, hasta la zona del Biguá. Sí, porque hasta ahí me daba una hora justo entre ahí y de vuelta. Y ahí al regresar fue que te descompensás, vos eso no te acordás muy bien. Me mareé y tropecé. Bueno, y después viene todo eso que te pasó. Pero hay cosas, me decías, parte de tu familia acá que vos te acordás, de cosas que te acordás de lo que viviste. Sí, algunas, pero muy pocas. Y la familia, Chino, ¿cuánta importancia tiene tus hijas, tu señora, todo lo que es el entorno familiar? ¿Cuánta importancia tiene para vos? Muchísima, muchísima, tiene un 100%. ¿Ha estado siempre al lado tuyo en esos malos momentos? ¿Nunca bajaron la guardia, como se dice, esa familia de fierro que siempre quiere lo mejor por vos? Sí, estuvieron desde María hasta la Gurija. Han sido un estandarte importantísimo. ¿Y el día a día, Chino, mirás mucho fútbol? ¿Cómo es acá? Y es lo que me queda mirar la televisión y mirar mucho fútbol, que es lo que me gusta. La pasión tuya, siempre en alguna ocasión que viajamos, en alguna ocasión me decías, siempre la pasión mía fue la pelota. Sí. Y hay recuerdos, esos lindos recuerdos de tu pasaje como futbolista, de tu pasaje como entrenador, me imagino que afluran esos lindos recuerdos, y lo hablábamos recientemente. Sí, porque a veces es difícil dejar no hablar de esas cosas. Por más que aún igual, prefiero siempre acudarme de las cosas buenas que de las malas. Para evitar emocionarme, porque me emociono facilísimo. Chino, un día vi toda la calle, mirar televisión, pero te gusta mucho salir también, que la familia te lleve, te llevan, te acompañan, andar por lugares. Sé por ahí, me contaron también que vas a ver a esos amigos que dos sábados peloteabas con ellos. Sí, sí, porque son parte de mi vida. Así como el fútbol es una parte de mi vida, esos amigos son los que han hecho posible que todo manche como siempre. Bueno, y una fuerza muy anímica tuya, y también el poder de tu estado físico, es un poco que te ha ayudado a esta situación difícil que te tocó vivir, ¿no? ¿Te han dicho de eso los propios médicos? Sí, me necesitan mucho en que la siga peleando. Es difícil, pero espero que esto funcione. Y acá el calor humano es importante, la familia, los amigos también, eso que vos decís, seguirla peleando el día a día, no es fácil, no es fácil estar un día bien, pero la salud a veces es así, te juega estas malas pasadas, ¿no? Y sí, cuando menos querés pensar, sí te hace dificilísimo, pero siempre tenés la esperanza de que mañana va a estar todo bien. Juan, ¿qué sentiste cuando el presidente de Peñarol te vino a hablar, para que querías que fueras el coordinador de Peñarol? Peñarol comenzó a trabajar con una ilusión del año pasado, si había posibilidad de jugar fútbol o algún partido amistoso, Peñarol estaba dispuesto. Sé que te sentiste contento, feliz, y que hasta el propio presidente te dio un listado de jugadores y vos le dijiste que faltaban jugadores ahí. Sí, a mí me emociona mucho y me alegra que Peñarol se acuerde de mí. Bueno, ¿y qué sentiste los primeros días que entraste chino? Tranquilizate, relajate un poquito. ¿Qué sentiste cuando entraste a la bombonera de vuelta a Peñarol, viste a esos muchachos que, muchos de ellos, futbolística y personalmente, se formaron con vos? Sí, sentí que para poder seguir siendo útil, tenía que recuperarme. Y esa es un poco la base de lo que tengo pensado. ¿Y qué tiempo estuviste yendo a...? Después la pandemia paró un poco, pero ¿tuviste un tiempo yendo a los movimientos? ¿Te venían a buscar? ¿Te llevaban? Sí, inclusive ahora voy, voy un rato. Estoy con ellos, con Barso, les tiro algunas ideas, algunas cosas, a ver si podemos salir adelante. Peñarol es un lindo club y está integrado por muchos muchachos que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Chino, en esas buenas hay muchas lindas buenas, lindos, lindos momentos vividos como futbolista vos, como entrenador, por algo tenés tres títulos a nivel del interior. Pero como futbolista me imagino que también fuiste una gran figura del fútbol, el mercedario. Muchos años, yo te recuerdo, integrando las selecciones de fútbol de Soriano también, de muchos compañeros también de esa década del deporte para vos, ¿no? Asensio, recién hablábamos del tema de Asensio, Peñarol, de los equipos que jugaste. Sí, sí, porque fue un equipo integrado por muchachos que tenían muchas aspiraciones de ganar, de salir adelante. ¿Cuál fue el mejor equipo? ¿Vos te acordás cuál fue el mejor equipo que integraste? No me acuerdo bien, pero tendría que hacer mucha memoria. ¿El Peñarol de Barleta, Carlos Mesa, ese fue un buen Peñarol? Ese fue un muy buen Peñarol. Faltaría integrar algunos valores, pero todos, porque el compañerismo que había ahí no había en ningún otro lado. ¿Y ese Asensio, que vos vas y te llevan para ser jugador de refuerzo de Asensio, pero que logran títulos con Asensio también? ¿Qué tenía ese Asensio? ¿Te acordás quién? Ese equipo tenía un objetivo fijo que era ganar y un convencimiento que todos los fines de semana había que ganar. Y estaba integrado por gente muy experiente y con muchas virtudes. Pedruzzi, Andino. Entre las figuras estelares que tenía vos, Miguel Ángel era la gran figura que tenía. Vos te llevaron para ser un poco el motor de la mitad de la cancha, ¿eh? Con Andino también, que era un ida y vuelta. Andino, Miranda. Miranda también, un excelente jugador y un excelente compañero. Quino, y era un jugador que te dedicabas netamente, amabas la pelota, amabas al fútbol, pero te dedicabas también, le ponías el entrenamiento adecuado, el cuidado adecuado también para cada fin de semana, ¿no? Y sí, eso era una de las virtudes más importantes que me destacaban, que donde iba me entrenaba mucho para competir. Y a nivel de selección chino, como jugador te pregunto primero, ¿qué recuerdos tenés como integrante de selecciones de fútbol? ¿Cuál fue la...? Para vos, es muy rápido preguntarte hoy, pero ¿te podés acordar, así rápidamente, de alguna buena selección que integraste? Me acuerdo, sí, de muy buenas selecciones que integré. Pero en esta zona acá abajo, siempre estuvimos, siempre algo pasó, que no podíamos salir adelante. Y todo eso fue experiencia. Fui acumulando experiencia hasta que un día me tocó dirigir. Y dije, esto no lo tenemos que hacer, esto no lo tenemos que hacer, y esto sí lo tenemos que hacer. Y ahí fue exitosa tu campaña como entrenador. Y ahí, más que nada por la virtud de los futbolistas que aceptaron algunas de mis locuras. Quebrar hegemonía de selecciones como Paysandú, como Salto, parecía imposible, pero se pudo. Sí. Sí, nosotros éramos muy de quedarnos cerca por acá nomás. Hablaba también hace entantes con vos chino, Río Negro a nivel de clubes, quizás está un poquito mejor que el fútbol de Mercedes está, ¿no? A nivel de clubes. Pero se empareja cuando llega a nivel de selecciones. Sí. Sí, porque se han preocupado justamente por mejorar el nivel de la selección. Y eso, ¿viste? Eso no se hace de un día para el otro. Chino, ahora te quiero preguntar de los títulos. 98, el gol de Chupetá en el estadio, en San José, el recordado gol de Afer también, con gol de cabeza, y el de Cerro Largo. ¿Cuál de los títulos lo viste mejor, más lindo? ¿Al de Cerro Largo? ¿Fue especial ese partido por el resultado que se había dado acá, por todo lo que se generó post el partido? Por todo lo que se generó. Y era inesperado o inesperado el buen resultado, pero me dicen los propios jugadores que... Ellos son responsables del resultado final, pero hay mucha responsabilidad tuya del armado del equipo. Sí, porque esa era una de las cosas que... Que siempre pensaba que el técnico es el responsable del resultado final. Si gana, si perde, entiendo obviamente que si perde, al año siguiente vas a tener muchos problemas. Chino, siempre te caracterizaste por ser un técnico estudioso, principalmente del rival. Siempre estudiaste mucho el rival, las virtudes y los defectos del rival, ¿no? Sí, 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 porque de una u otra forma tenés que buscar cómo ganar. ¿El partido en Colonia puede ser que haya trabajado más tácticamente para derrotar a esa fuerte selección coloñense? El partido contra Colonia... Sí, yo miraba muchos videos por donde se movían los jugadores de Colonia. Y los más importantes, los que no podían hacer daño. Y eso se lo aprendía a Varela, a Gabriel Varela. Que no podía complicar la existencia. Y ahí, bueno, se dio un resultado. Recuerdo que Teo Luna apareció por derecha, jugando por derecha, por afuera. Venía haciéndolo por el centro de la cancha, apareció por derecha, le hacen el penal. Una gran gestión de Teo también. Eso es trabajo y mérito tuyo, ¿eh? Sí, pero hay que destacar las virtudes de ellos, de hacer mucho esfuerzo para responder a lo que uno quería, ¿no? Uno hoy recuerda la gran atajada de Chochi, que también Mercedes, el gran esfuerzo y el penal que ataja Chochi nos pone en la siguiente instancia. Sí, sí. A veces me pongo a pensar y pienso en aquellos que tenían buena respuesta anímica y física. Chino, si te pregunto por un dirigente, tuviste que conversar, dialogar, negociar, como tu y yo era un trabajo, con dirigentes. ¿Qué dirigente destacás del fútbol mercedario? Walter Toneguzo. ¿Qué tenía Walter Toneguzo en especial? Tenía muchas virtudes. Era un compañero, no solo mío. A los jugadores se los hacía notar. Ni bien terminaba el partido. Mi hermano, Walter, hoy alejado totalmente de la actividad deportiva, tiene dos títulos en su haber a nivel como presidente de la liga. Sí, sí. Un tipazo. Chino, te lo dijo Prieto, te vino a ver Prieto acá, el joven nutricionista, que tu proceso va a ser lento, pero que vas a poder salir adelante. Y lentamente, me decía tu familia, que ellos ven una constante evolución día tras día tuyo. Ya hoy un poquito, hasta caminás un poquito. Lentamente. ¿Vos te vas notando también esa mejoría día a día? Ellos me la hacen no estar permanentemente. Pensé que voy a salir adelante. Perdón. Pero me ha pasado eso, me emociono facilísimo. Sí, me imagino. Pero bueno, Chino, nosotros nos alegramos pila, sufrimos también como sufriste vos, como sufrió la familia, esos malos momentos. Entonces, pero bueno, hoy nos alegramos, hoy habíamos decidido llegar hasta acá para visitarte, para charlar un poco. Te vimos en aquella primer práctica en la cancha de Peñarol. Y bueno, nos alegra pila de que día a día vayas evolucionando. Pero te vuelvo a decir, tenés un familión realmente que te está dando un respaldarazo. La hija que es la que hace de enfermera tuya acá también. Y sí, viste que las dos andan constantemente viendo que es lo que necesito, que no es. Y María también. Pero me siento halagado por el hecho de poderme expresar algunas de las cosas que me pasan hoy día. Chino, pasó un 2020 sin fútbol, una lástima sin tener fútbol en nuestra ciudad. Me imagino que estás un poco al tanto de esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Que no escapa a nuestra ciudad, a nuestro departamento. Sí, sí, he estado al tanto de todas esas cosas. Pero no hay mal que durar 100 años. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, esperemos verte en este 2021 nuevamente, así muy cerca de la cancha. Dando tu experiencia a quien esté a cargo del plantel principal de Peñaroli. Y bueno, que esa pasión que vos tenés siga viva a través del fútbol que es lo que te da las ganas. Sí, eso me motiva mucho. El fútbol me atrapa de una manera increíble. Y me hace sentir mejor o peor. Lo hablaba recientemente y por último te digo, recuerdo una nota que te hice allá por el año 2015. Que alguien te había dicho que el fútbol se iba a terminar, que no iba a existir más el fútbol. Y vos tuviste hasta un cruce de palabras con él diciendo que el fútbol es imposible que se terminara. Sí, con un periodista fue, que después estuvo en la Secretaría de Deportes, creo que es todo. Pero es tal cual. Es imposible que se termine vos agarrás a las 6 de la tarde o a las 7. Para la zona de Carrasquito, ahí hay gente jugando el fútbol por todos lados. Las canchas de fútbol del 5 hoy están todas llenas. Hay muchísima cantidad de canchas y todas están con muchísima cantidad. Quiere decir que el fútbol es pasión. El que no lo siente de esa manera no puede hablar. Porque no puede expresar su sentimiento a través de una pelota. Quiero agradecido enormemente. Un placer, te vuelvo a decir, de verte. De verte bien, porque para mí te veo bien perfectamente. Y bueno, que se pase rápidamente los meses de 2021 y que se pueda volver a las canchas de como sea. Pero que la pelota vuelva a rodar. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a alguien, saludalo. Quiero saludar a todo aquel hincha de fútbol que a veces junta sus moneditas para ir a una cancha para dar la entrada. Que es lo que hoy día es lo que le está dando vida al fútbol. Pero que hay muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero nos atrapan como el trámite de un campeonato. Tú que vas a dos puntos y tenés que ganar. Y a veces esa gente te lo hace sentir. Y bueno, creo que de eso estamos llenos nosotros. Entonces, por ese lado, creo que es una pena que no podamos tener una continuidad de fútbol. Chino, enormemente agradecido y un placer de verte. Bueno, muchas gracias. Y a vos especialmente, Ojito, que nos conocemos hace un buen tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, Chino.